Música Ellos son Denise Fimbres Oquita y su novio Víctor Quiroz Beltrones. Estos son los rostros de los dos jóvenes asesinados la madrugada del 18 de marzo cuando dormían en una casa de campaña en Bahía Aquino junto a su perro. La vida se la escritó otro joven, Fernando Noriega Soto, de quien la autoridad ha informado que los arrolló cuando conducía en estado de ebriedad. Después de muchas especulaciones sobre su paradero, la Procuraduría asegura que está detenido en el Cerezo, aunque no lo han presentado a los medios de comunicación, como sucede con cualquier otro sospechoso del más ínfimo robo, pero que no provienen de una familia de las altas esferas del poder económico, político o religioso. Y a pesar de los esfuerzos por minimizar o dejar enfriar el caso, la presión ciudadana a través de los medios de comunicación está obligando a las autoridades a abrir la información. Y en este punto me detengo, porque aquí en Hermosillo se está abriendo un nuevo medio de protesta haciendo uso de las redes sociales de internet. En Facebook se creó un perfil llamado Por la Verdad de Denise y Víctor, que en menos de una semana ya suma casi 2.000 miembros que se unen a la exigencia de justicia. Sin temor a equivocarme, esta es la primera vez que en nuestra ciudad se da un uso social para la defensa ciudadana aprovechando los recursos tecnológicos. Porque sí, Denise y Víctor merecen que se haga justicia a su trágica muerte y que no se conviertan en un ejemplo más de la impunidad, como también la merecen todas aquellas víctimas que no tienen apellidos importantes, pero que día a día se quedan en la sombra del olvido porque no hay nadie que levante la voz por ellos, incluidos nosotros, los medios de comunicación. Y Fernando Noriega Soto y su familia, que también están sumidos en una tragedia, tampoco merecen ser crucificados de antemano, siempre y cuando asuman como deben la responsabilidad de sus actos, porque la vida se comete un error y lo demás son consecuencias. El escueto homenaje de los priistas honorenses a Luis Donaldo Colosio a 15 años de su asesinato. Poca gente y el mismo discurso de siempre. La frase del día, más bien la de hace 15 años, Laura Colosio Murrieta y su exigencia de justicia para su hermano. Por supuesto que sigo sin creer que Mario Aburto fue el único responsable. Hay varios, los conocemos, no podemos decir más, pero sabemos que no es así. O sea, nos negamos a creer firmemente toda la comunidad en que él sea el único. Es todo por hoy, gracias por su atención y no se olvide que nos vemos a las 6 en Egui TV.